Lagarto, vinimos hasta Barrio Oña, aquí está Tomás, un paciente de 72 años que está en un post-operatorio, está en su cama. Le intervinieron la rodilla, aquí precisamente dice reemplazo total de rodilla derecha por diagnóstico preoperatorio artrosis de rodilla derecha. Pero resulta que Tomás había hecho todos los estudios previos durante varias semanas por una cirugía de cadera que le debían practicar. La verdad aquí la familia desconoce qué pasó, se lo preguntan y lo denuncian públicamente porque necesitan conocer qué ocurrió con esta cirugía, si fue un error, si se equivocaron. ¿Qué pasó, Esther? Usted es la esposa de Tomás. La cirugía programada era una cirugía de cadera por el fémur, una lesión en el fémur. Sí, buen día. Sí, hace casi dos meses que estábamos con esto y no sé qué pasó el lunes. Para mí se equivocaron porque tengo entendido que había otro Córdoba y bueno, cuando subimos al primer piso ya nosotros el lunes, ya no lo encontraban en el sistema y me dice la chica a mí que había un Córdoba, Víctor, y él se llama Tomás Córdoba. Entonces, pues ya, ya acá está. Bueno, la cuestión es que cuando lo fueron a operar, después el doctor no me daba la cara a mí. Cuando ya pasó, ahí lo llevaron, le hicieron la placa, la rodilla y después volvió el doctor, me hizo señas con la mano y después me llamó. Y cuando subimos al ascensor no me daba la cara. Entonces le pregunté, yo, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo salió la operación? Y me dice, sí, le operamos la rodilla y le digo, ¿cómo la rodilla, doctor? Si él se venía y se operó la cadera. Acá, en la pulsera que le dan a los que se internan para operación al lagarto, dice claramente recambio de prótesis fémur. Allí está, claramente. Sí, sí, sí. ¿Cree que con esto no había posibilidad de errar? Y obvio que no, obvio, obvio que no. Así que no sé. Ayer fuimos, ayer yo fui yo, que ya le daban el alta y me tienen los cidí, ahora me tengo que ir a la clínica porque no me lo andamos porque son nuestros. Uno que se sacó mi madre el año pasado y que nos hizo hacer él. Encima me da la pedido para que venga el oficio, no me pone el domicilio, así que yo también tengo que ir a reclamarle eso ahora. ¿Les dijeron si finalmente lo van a operar de la cadera, que es su gran problema? Sí, el 6 de diciembre supuestamente lo van a operar de la cadera. ¿Va a ser el postoperatorio más difícil de la historia, digamos, con rodilla y cadera en simultáneo? Encima me hicieron comprar una cinta que él me dijo que era con un apósito para poner en la cadera después que lo operaran y me dijo que se lo habían puesto en las rodillas. Y yo ayer cuando lo abrieron para curarlo antes que nos vinieramos, no lo tenía puesto ahí, viste que es como... no sé. A ver, le pregunto a Tomás, disculpe la molestia, sabemos que estar en un postoperatorio es difícil, lleva su tiempo y mucha paciencia. ¿Cómo estás de salud primero, Tomás? Permitime tu tiempo. Bastante dolorido, bastante dolorido. Porque una operación de rodilla es peor que una operación de cadera. Vos cuando estabas en ese momento en el quirófano, ¿primero la cirugía fue con anestesia total o local? No, fue de la... ¿cómo es que se llama? De pierna, de espalda. Peridural. O sea, la mitad del cuerpo para abajo. Ya, peridural. No vi nada, no vi nada. Yo sentí el ruido de la moladorita esa o moladora, no sé cómo le llaman, y golpes. Golpes de martillo, como si clavaran todo eso. ¿Y usted no sabía dónde estaban interviniendo? No, la verdad que no. Y todo anestesiado así no se siente nada. Dios mío. Cuando le dijeron que lo habían operado de la rodilla... No, eso me enteré cuando me operan de la rodilla. Me enteran porque me mandan a radiografía. Una vez que voy a radiografía me dice, ¿a qué viene, señor? Y le digo, operación de fémur. ¿De fémur? No, usted viene de rodillas, dice. No, no puede ser, le digo yo, si es una operación de fémur. No, dice, si no tiene nada atrás, dice. No, esto es una operación de rodillas. Le digo, pero no puede ser. No, dice. Así que agarró la chica, me sacó para afuera y... Me sacó la radiografía y me sacó para afuera y bueno. Tomás, ¿y seguís con las dolencias por la lesión en la cadera? En la cadera, por supuesto que voy a salir. Ahora, de por sí que me puedo parar y dar una vueltita, qué sé yo. Pero una vez que se me pase esto, voy a salir con la cadera. Claro. Mal. Yo andaba con bastón antes. Andy, ¿y qué le han dado fecha para el 6 de diciembre? Ahora estás esperando que te operen el 6 de diciembre, ¿es la fecha prevista? Así dicen, pero no sabemos. No sabemos, esto no se pasa muy fácil. Esto no es de un mes para el otro. Esto es una operación que dura de 3 a 8 semanas. Tomás, ¿cómo estabas vos de la rodilla derecha o de ambas rodillas? Y tenía un poco de defecto, pero estabas bien. Podías caminar sin conveniente con las rodillas, pero tu dolencia era justamente en la cadera. En la cadera, en la cadera. No podía andar con la cadera, sí. Sí, Lagarto, acá te escucha Ester y Tomás. Sí, bueno, buenos días, un saludo para los dos. Yo para explicarle a la gente la gravedad del caso, el reemplazo de rodilla es una, como lo dice la palabra, un reemplazo. Te cambian un pedazo de hueso que genera la articulación de la rodilla por una prótesis de metal. Es decir, que en este momento el señor tiene una prótesis de metal que reemplaza a la rodilla. Un agente externo que tiene rehabilitación, una situación bastante delicada, dolorosa y que lleva su tiempo. Por eso me llama la atención que le hayan dado ya para el 6 de diciembre otra operación. Va a estar molido del dolor porque va a tener rehabilitación de cadera, que es una, como lo decía él, una práctica ya muy común y bastante simple para médicos que son especialistas. Dos operaciones en la misma pierna que son operaciones de movilidad complicada. ¿El 6 de diciembre está confirmado eso, señora, señor? De enero. El 6 de enero. Ah, 6 de enero. Bien, bien, corregimos entonces. El 6 de enero. Pero igual me parece pronto. Claro, en este mes va a poder, digamos, transitar estas semanas del postoperatorio de la rodilla, que es, bueno, la parte del cuerpo que no le iban a operar originalmente y que tal vez por una confusión, bueno, se la intervinieron. Ahora, el 6 de enero, entonces corregimos, será la fecha de la cadera. ¿Qué les dijeron desde la clínica? Los médicos que intervinieron, ¿qué les manifestaron? A lo que él me decía yo le preguntaba, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué lo operó a la rodilla? Y dice, y que él tenía un poquito de la rodilla mal, dice, y que al operarlo de la rodilla y después de la cadera, dice, va a andar mejor. Le digo, pero si nunca se habló de operar a la rodilla. O sea, el primer día que yo vine a hablar con usted, nunca se habló de eso. Directamente era de la cadera, yo le traje placa de la cadera, todo le digo. Entonces, no sé, le digo. Y bueno, y ayer ya cuando me... ¿Usted tiene que volver a esta clínica privada? Sí, ahora me tengo que ir a buscar los CDs porque no me han entrado ayer. Me dieron el pedido para el oficio, no me han dado el domicilio. Y dentro de 15 días tengo que llevarlo para que le saque unos puntos. ¿Le ha pedido explicaciones a las autoridades de la clínica? No, a las autoridades no, pero yo tenía ganas de hablar con el director, porque no puede ser esto. Claro, porque tiene que afrontar otros costos también. Claro, claro. ¿Usted va a hacer alguna denuncia formal? Sí, sí. Sí, sí, vamos a hacer denuncia porque no quiero quedar así porque nosotros lo hemos pasado muy mal el lunes. Más que todo, yo, yo cuando lo vi, yo que le entré a la sala, él estaba desfigurado de rabia. Si él hubiera todo bien, no sé qué hubiera pasado. Pero a mí me cada vez se me dio un infarto. Claro, claro, claro. Bueno, el hombre está transitando estas semanas de postoperatorio. Usted tiene que estar bajo su cuidado, ¿verdad? Sí, sí, yo lo cuido. Mientras pueda yo, yo lo cuido, por supuesto. ¿No la han citado tampoco de esta clínica? No. Él me cansó de llamar esta mañana al doctor para decirle que no me ha puesto el fijo de domicilio y no me atiende. Anoche lo llamé porque él estaba con fiebre. Y me dijo cualquier cosa, me llama, me lo llamé esta mañana, lo llamo como cinco veces y no me ha atendido. Bueno, ahí está, Lagarto, el caso presentado, insólito, que llama la atención y que, bueno, tiene a un perjudicado, damnificado, que en este caso es Tomás Córdoba. Andy, como comentaba la señora, que había dos personas de apellido Córdoba. Una es el señor que nosotros estamos viendo que necesitaba un reemplazo de cadera. ¿La otra persona, Córdoba, era la que necesitaba un reemplazo de rodilla? A ver, le vamos a preguntar si efectivamente usted lo ha podido corroborar que la otra persona de apellido Córdoba era quien iba a ser intervenida en la rodilla. A mí me dio tuve con dos señoras abajo que estaban con los maridos para que no iban a operar el mismo día. Y me dijeron las chicas de las mujeres, cuando yo bajé, cuando ya era desesperada, que me dijeron después que yo también había agarrado una crisis de nervio. Dice, nos enteramos allá, así las chicas comentaron que había dos córdobas y si el otro era Víctor Córdoba, que era para la cadera, el de sodilla. Y mi mayor es el de cadera. O sea que hubo una equivocación y acá está. ¿Por qué tiene esto en la mano si él era de cadera? ¿Por qué no tiene lo de cadera acá? No tiene lo de sodilla. Claro, hay un error con los apellidos. Nosotros estábamos en la clínica Alconcagua. A él nosotros nos recomendaron a este médico, que supuestamente es un médico muy bueno. Y nos mandaron a la clínica de Romagosa. Entonces fuimos al PAMI, hicimos con el asunto del COVID, todo fue un caos, sacaron el turno al PAMI para poder ir a él, que él se cambiara a la Romagosa. Nos cambiamos a la Romagosa y bueno, ya es que estamos. Bueno, la verdad es que una cosa insólita. Y encima le cobraba 20.000 pesos. ¿Lo vio un traumatólogo? ¿Fueron varios los traumatólogos? No, el doctor Zapetti nomás. El doctor Zapetti, su bien Zapetti, el único que lo vio él. Después de cirugía creo que ha estado Miguel Martínez, el otro doctor que estaba. Ahora ahí está, Lagarto, un caso insólito verdaderamente. Acá están las pruebas, ¿no? Las radiografías que tenía previamente. Bueno, la pulserita, lo dice todo también, que por supuesto indicaban la intervención en la cadera y finalmente se le hicieron en la rodilla. Bueno, está claro. Bueno, muchas gracias y le mandamos un fuerte abrazo al señor Córdoba, que se recupere pronto, que pueda solucionar todos sus problemas. Ojalá que así sea. Le mandamos un abrazo al señor Córdoba.